¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y vuelvo una vez más al canal con todos vosotros, con el Mountain Blade Warband, con modificaciones. Esta vez os traigo algo bastante especial, War Sword Conquest, la modificación de Warhammer Fantasy para este videojuego. Muchos me lo habéis pedido, me habéis dejado un montón de comentarios diciéndome Mayor ZT, ¿por qué no juegas War Sword Conquest? Mayor ZT, ¿por qué no te haces una campaña de War Sword Conquest? Así que vengo hoy con este video para mostraros esta modificación y básicamente en cierto modo que, bueno, sí, quiero daros a entender el por qué no hago una campaña de esto mismo. Es cierto que parece muy goloso, ¿vale? Vemos imágenes de esta modificación y tiene todo muy buena pinta, pero permitidme que me meta en partida y os muestre el por qué no juego a este. Yo soy muy fan de Warhammer, muy muy fan de Warhammer, entonces para mí el lore es algo prácticamente sagrado. Y los juegos de Warhammer de vez en cuando meten alguna patata al lore, ¿vale? Incluido Total War Warhammer, como cuando meten a Vlad cuando debería estar desaparecido o muerto por completo. Pero es que esto se nos va de las manos. Vamos a cogernos un humano y nos vamos a meter en el Imperio de Sigmar. Ahí está, perfectamente. Vamos a coger cuatro chorradas y nos metemos rápidamente. Típico inicio rápido. Vamos a llevarnos a Sefzazel de Hatshig y seguimos adelante para entrar en este mundo cuanto antes. Ahí está. Vaya cara de Tolai tiene aquí nuestro personaje. Eso es, al Imperio. Bien, entonces, entramos en Aldorf ya de golpe y porrazo y hay ciertas cuestiones que tú dices, hostia, pues tiene esto buena pinta, ¿no? Ves aquí un poco lo que es el Imperio. Esto debería ser Silvania con Dreykenhof. Pinta bien, ¿verdad? Pinta bien, claro que sí, pinta bien. Luego tenemos esta parte, claro, dedicada a los elfos silvanos y por aquí, evidentemente, a Bretonnia. Hasta aquí todo muy bien. Lo que pasa es que si vamos a la parte del sur, como que se les empieza a ir a la pinza al creador de esta modificación. Para empezar, no está Stalia y Tilea. O sea, en la zona de Tilea tenemos algo llamado el Reino Pirata. Pero esto, ¿pero esto qué coño es? A ver, hay piratas por la zona y está Sartosa, pero son, no sé, cosas puntuales, no cualquier otra cosa. Y luego, por aquí, por ejemplo, vale que los Skavens, pues, bueno, pueden aparecer al sur, pero pueden aparecer al sur y en otros sitios. Y aunque tienen sus posiciones, me parece que están demasiado concentrados en esta parte del sur. Pero, vamos, sobre todo, es que volvamos nuestros ojos sobre lo dicho, el Reino Pirata. ¿Pero cómo que el Reino Pirata? Es que me están sangrando los ojos, colega. Cualquiera que sepa un poco de Warhammer verá que esto no tiene sentido. Luego también aquí aparece Ulthuan y Ulthuan aparece abajo cuando realmente está arriba. Vale, sí, a lo mejor puede ser un poco jodido meter el mapa bien, pero, hostia puta, seguro que hay formas más legales de colocar esto, tío. Que Ulthuan es que está al lado contrario. Esto es Ulthuan, esta es la isla de los Altos Elfos y debería estar arriba, ¿vale? O sea, debería estar por aquí. Y Nagaroth debería estar por aquí, más todavía. En fin, una locura. Pero lo que más daño me hace es venir a Estalia, donde debería estar la España de Warhammer Fantasy, y encontrarme con que... ¡Pum! Los hombres bestia. O sea... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Me daña, me hiela el corazón, ¿vale? Es como si me metieran un lanzazo en el pecho. Y poco más, puedo decir. Aquí están los Reyes Funerarios, eso bien, ¿vale? Y luego el Sultanato de Arabia. Esto tiene sentido, ¿vale? Aquí, de nuevo, pues tendrían que estar... Vale, los hombres lagarto. Muy bonito. Pero es que, lo siento, yo soy incapaz, absolutamente incapaz, de perdonarle esto a la modificación. Lo del reino pirata y lo de meterle a los hombres bestia, en lugar de, pues, por aquí, que es su zona, ¿vale? Junto con los bosques de Lore y demás. Pues no, aquí, en Estalia. Ocupando toda Estalia. ¿Y Estalia? ¿Y Estalia? ¿Los Estalianos? ¿Se los ha tragado el mapa? Bueno, en fin. Eso por una parte, ¿vale? Pero que sepáis que tampoco juego a esto porque el nivel de dificultad es absurdo, ¿vale? O sea, empiezas con 70 de oro que no te da para reclutar a nadie y encima empiezas sin caballo, ¿vale? Esto en el Mountain Blade Warband básico tú empiezas con un caballo, aunque sea malo, ¿vale? Y te montas tus movidas y cualquier modificación, pues, también contempla esto. Y lo dicho, una dificultad muy absurda porque aparte de salir en el campo, bueno, en este mapa de campaña sin prácticamente nada, luego encima te encuentras con que hay ejércitos muy, pero que muy poderosos, de verdad. O sea, yo bajé hasta las tierras de Kenry y claro, te encuentras con cosas que es que no puedes batallar. Lo dicho, es súper mega absurdo. Entonces, no me puedo meter en la acción por ciertas patadas al lore bastante grandes en lo que son la zona de los reinos periféricos alrededor del imperio. Y luego encima es que es como que muy jodido, es muy jodido. Luego también habría que decirlo todo, desde fuera, pues eso, el mapa puede tener una buena pinta para una persona que no sea experta en temas de Warhammer. Y luego también ciertas imágenes pueden, pues lo dicho, ser muy golosonas. Pero si entramos en Aldorf, creo que esto, no sé si esta era una de tantas ciudades que no tenía demasiada buena pinta. O sea, hay escenas, digamos, hechas para esta misma modificación, pero la verdad es que no merecen la pena. Un dato muy interesante de esta modificación también que habría que apuntar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, antes de seguir comentando voy a enseñaros esto. O sea, es muy caótico, tío, es muy caótico. O sea, yo he sido creador de escenas para el Mountain Blade Warband y he visto gente que lo hacía mejor que yo, peor que yo, pero es que esto no hay por dónde cogerlo, ¿vale? O sea, es que esto no, es que esto no. Tiene algunos modelos como que nuevos, aquí han plantado una fuente que no pega nada con lo demás, aquí qué coña hacer esta puta escalera, no sé. Alguien se ha ido de la puta pinza, ha cogido el editor de escenarios y ha empezado a, yo qué sé, tío, se ha fumado un porro y mientras tanto ha estado haciendo lo que es toda la ciudad. Pero en fin, iba a decir salimos, no, pero no vamos a quedar. Lo que os iba a comentar a continuación es que esta modificación tiene algo bastante curioso. Y es que utiliza modelos que son propios y modelos que son de otra modificación de Warhammer que no se terminó. Entonces, por eso da tan buen look a pesar de ser realmente una mala modificación a priori. Porque es que tiene modelos de una modificación que era mucho mejor. Entonces, este modelo es uno de esos modelos cedidos por la otra modificación. Algunos de los desarrolladores de esa modificación, ¿vale? Algunos de esos desarrolladores, pues incluso los conocí en persona porque trabajé con ellos. Yo, como muchas veces os recuerdo, yo trabajé en modificaciones de lo dicho el Mountain Blade Warband. Entonces, había un chico que se llamaba Andreus As, que era muy buen modelador. Y me hizo algún que otro trabajo para mis modificaciones y demás. Y creo que era uno de los responsables de algunas de estas armaduras y demás. Entonces, bueno, pues tienes alguna cosa que pinta bastante bien, pero que no pega con la calidad general de lo demás. Además, estamos en Aldorf, o en no sé dónde, del Imperio. Y de repente, pues podemos ver aquí una cabeza pinchada. Y dices, pero ¿qué coca? Pero, esto no es antilore. Esto es lo siguiente, ¿no? En fin. Empezó siendo una modificación un tanto chapucera. Y no es que haya mejorado demasiado. Es que han metido cosas de calidad dentro de lo que era algo ya, en cierto modo, chapucero. Y ha mejorado con el tiempo. No lo vamos a negar. Pero le falta bastante. Le falta mucho. Y no sé si algún día, pues por lo menos, dejaré de ver a los hombres bestia donde está Stalia, que me duele mucho. Ahora, eso sí. Lo que sí podríamos hacer, desde luego, ¿vale? Es entrar en batallas customizadas. Y no es que aquí tampoco tengan mucho curro, digamos, en concreto, en lo que son estas batallas. Pero se puede mirar. Se puede echar un buen vistazo. Y podríamos pillarnos, por ejemplo, el Imperio de Sigmar contra, pues, mismamente los Enanos. ¿Vale? Vamos a ver qué tal está esto. 25 contra 25. O sea, podemos hacer batallas rápidas, echar batallas rápidas. Y salimos con estas unidades que, bueno, pues, tienen, como veis, lo dicho, esos modelos que venían de la otra modificación buena de Warhammer Fantasy. El problema que hay de fondo es que la modificación buena de Warhammer Fantasy era demasiado ambiciosa. Entonces, tenían muy buena gente trabajando en ella, pero se planteaba hacer un montón de pasos y, de hecho, sacar modificaciones como por niveles. No ya diferentes actualizaciones, sino diferentes modificaciones. Una para multijugador, otra para no sé qué. No sé, se les fue el mazo a la pinza. Y, pues, al final acabaron por no hacer nada. Y eso, pues, ahí estamos viendo que no mola, ¿no? Porque imaginaos, con modelos como este, una modificación bien llevada a cabo con multijugador y tal habría sido un pasote. Pero, bueno, estas cosas en las modificaciones ocurren bastante a menudo, aunque no lo creáis. Entonces, no sé, si os mola, pues metedle un buen pedazo de like y podría algún día venir con un directo, imaginaos, de batallas customizadas. Pero no os veréis una campaña de esto, porque es que, lo dicho, me duelen los ojos. Cuidado. Vamos a matar a este enano. Bueno, por lo menos es ciertamente divertido, ¿no? Esto de las batallas customizadas, lo he dicho. Vale, ¿qué tal vamos? Luego llevo un escudo aquí de... Los reyes funerarios de Kemri. Toma, hostia. A tomar por culo el enano. O sea, luego hay algunas cosas que es que trabajarlas sería muy poco trabajo, ¿eh? O sea, a mí por lo menos no me costaría nada. Pero, no sé. Parece que han puesto el cariño donde han querido. Al mismo tiempo, a ver, es que el mod bueno era demasiado ambicioso. Y el mod que tenemos aquí, el War Sword, también es bastante ambicioso, pero tiene... O sea, no es tan ambicioso, pero es ambicioso y no tiene tanta gente o gente tan buena trabajando en ello, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Metedle un buen pedazo de like, lo he dicho. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Ya os digo que hay algunas cosas que no me molan demasiado, pero bueno, ahí que están. Así que, War Sword Conquest, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!